Ya entramos en calor, mi hermano, Johnny Phil, Caramba, ponen los mejores espectáculos, el direccionario, la poderosa orquesta, Excelencia, Perú. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar polititita la noche! ¡Hoy estamos de pieza! ¡Los parías saliste de gana! ¡Ahora! Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que me di, dando cariño, dando amor, palabra ha sido mi gran error. Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que me di, dando cariño, dando amor, palabra ha sido mi gran error. ¡Pobre ser! ¡No llama! ¡Y ella no llama! ¡No llama! ¡Cómo le será yo! Voy a llamar ¡Muy a llamar ¡Muy a llamar! ¡Ja! La sigo amando Por qué no volviste a llamarme Por qué no me volviste a buscar Ni un mensaje Ni un mensaje Amor ingrato ¡Arriba los cheleros! Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que pedí Tanto cariño, tanto amor Al abrazo de gran error Ayer se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que pedí Tanto cariño, tanto amor Al abrazo de gran error No llama Ella lo llama No llama Como le extrañó No llama Ella lo llama No llama Me está trampeando Siento una pena, una pena muy grave Y esta pena me mandará Cuando se acabe y termine esta fe Toda mi vida se alegrará Siento una pena, una pena muy grave Y esta pena me mandará Cuando se acabe y termine esta fe Cuando se acabe y termine esta fe Toda mi vida se alegrará Cuando se acabe y termine esta fe Toda mi vida se alegrará Siento una pena, una pena muy grave Y esta pena muy grave Y esta pena me mandará Cuando se acabe y termine esta fe Toda mi vida se alegrará ¡Eso! ¡Eso! ¡La excelencia de los señores! ¡Así se goce en esta noche! ¡A la gente de Guantelio! ¡La gente de Álcavo! ¡Eso! ¡Muévala, muévala, muévala! ¡Muévala! ¡Salud! ¡Las chelas arriba, las chelas arriba! ¡Salud, Luz María! ¡Las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba! ¡Las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba! ¡Las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba! ¡Las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba, las chelas arriba! Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo ¡A bailar los besitos! ¡A la jovena hermosa! Pagan las cuentas sin vergüenza De la cerveza de las galletas de nadar Pagan las cuentas sin vergüenza De la cerveza de las galletas de nadar Pagan las cuentas sin vergüenza, pagan las cuentas sin vergüenza De la cerveza, de la graciosa y la da, de la cerveza, de la graciosa y la da Pagan las cuentas sin vergüenza, pagan las cuentas sin vergüenza De la cerveza, de la graciosa y nada De la cerveza, de la graciosa y nada Y ahora vamos a disfrutar de los nuestros señores Como buenos peruanos Vamos a zapatear en Sacapoco Son la chista Atejate Juan Cayo Vamos mis queridos Mañana mismo ya me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la vienes tú, que no soporto paz Mañana mismo ya me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la vienes tú, que no soporto paz Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto paz Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Así eres tú, así eres tú Ya no soporto paz Siempre me hace llorar, siempre me hace sufrir Siempre me hace llorar, siempre me hace llorar Mañana cuando me vayas, ya las dos te quedarás Pasado cuando me vayas, siempre me recordarás Siempre me hace sufrir, siempre me hace llorar Siempre me hace llorar, mañana cuando me vayas, ya las dos te quedarás Pasado cuando me vayas, siempre me recordarás Siempre me hace sufrir, siempre me hace llorar Siempre me hace llorar, mañana cuando me vayas, ya las dos te quedarás Pasado cuando me vayas, siempre me recordarás Vuelvelo, 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 vuelvelo así Dice... Gózalo, 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 gózalo Gózalo, 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 gózalo ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Vámonos, María! ¡Y eso! ¡Saborecita! Gózalo, gózalo, gózalo de fin mué templo mué hi perra Muévelo, muévelo, muévelo así Muévelo, muévelo, muévelo así Muévelo, muévelo, muévelo así Muévelo, muévelo, muévelo así ¡Arriba los cheleros! ¡Arriba! ¡Vamos, medallitos! ¡Huera de gira! Se daba, se daba, excelencia Perú Que lindo, estamos gozando, que hermoso público